Otros pecados de la ministra, decirle a las universidades públicas como la jefa de la negociación del equipo de gobierno que negocia el fondo especial de la educación superior, el famoso FES, ¿saben qué? La norma dice que a ustedes hay que aumentarles el FES por la inflación y la inflación este año es negativa, no les vamos a quitar, ella nunca dijo les vamos a rebajar el monto negativo de la inflación pero les vamos a dar un 1% de aumento, ¡ah no! Nos tienen que dar 4, ¿se sabe que esos 4% son como 20 mil millones? 18 mil, póngale ahí más o menos, millones de colones que se necesitan para darle a comer a los niños en las escuelas para construir escuelas, para reparar escuelas, para atender a los maestros y esos los 500, ¿cuántos el FES? 570 mil millones, ¿cuántos? 560 mil millones que le paga el pueblo costarricense a las universidades ellos tienen 150 mil millones en el banco de depositados y ociosos entonces ella se le paró y le dijo no, por algo le agredieron, ¿o no? también le quitó a la fundación Omar Dengo, ¿qué eran? 24 mil millones de colones al año, don ministro corríjame si me equivoco 24 mil millones de colones al año que le daba el MEP a una fundación privada sin supervisión de la Contraloría y esa fundación es obviamente afín al Partido de Liberación Nacional entonces vea que interesante, y esto yo lo tengo que ampliar vea cómo las cosas, si no las planearon, qué desperdicio se mueve el FA a decir hay que censurar a la ministra hay que censurar a la ministra, hay que censurar a la ministra temas ideológicos, le cancelaron Cuba la ministra ha parado la infiltración de ideas que comparte el FA que son totalmente ajenas a los costarricenses y se le planta el FES porque ellos son aliados de las universidades son una base política entonces se les junta el PUS, Liberación y los otros partidos con sacadas de clavo ok, sacan los 33 votos al día siguiente ella va y la tenían esperando estudiantes agresores de una adulta mayor dentro de una instalación absolutamente cerrada donde se necesita permiso para entrar y después al día siguiente sale Gustavo ¿qué es? Espeleta o Gutiérrez Espeleta defendiendo el ataque que sea la libertad del movimiento estudiantil pero si eso no está montado eso parece un sabanero montado a un toro aquí en las fiestas de Santa Cruz clarísimo clarísimo la mejor ministra la podrán censurar pero eso demuestra lo irrelevante del voto porque además el pueblo de Costa Rica se ha manifestado en un tsunami de apoyo a la ministra no se dan cuenta que no solo fue una injusticia sino un error político que la diputada Vanessa Castro diga si a la señora la colgada le pusieron casi la dejan sordia pero es que el movimiento estudiantil siempre se manifiesta fuerte eso es ser apologista lo mismo que el rector eso son apologías a gamberros chuchingas y eso no es permitible en este país gracias existen muchos planes el mío es el más importante las metas existen la mía es la más importante unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida en el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad más información al teléfono 2210 60 00 adiós mi amor qué le pasa venga pa' quererla uy por qué piensa que me puede tocar qué rica por qué me escribe esto existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo encontralos en rutadegénero.dinamo.go.cr